En sesión extraordinaria, este jueves el Pleno del Cabildo de Guajuapan aprobó 25 acciones dentro del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa, para beneficiar a igual número de familias que carecen de recursos económicos para poder edificar su patrimonio. El presidente municipal Francisco Sirigo Villagómez informó que se invertirá más de 1.200.000 pesos en 25 acciones de vivienda para beneficiar a igual número de familias que habitan las agencias y colonias con mayores índices de pobreza en el municipio. Señaló que se trata de un subsidio del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, conseguido en las gestiones que realizó en una reunión con el titular de esta dependencia, Heriberto Félix Guerra, en la capital del país, y apuntó que para la selección de las 25 familias beneficiarias se aplicaron los criterios que marcan las reglas de operación, que fueran de escasos recursos, numerosas, con habitantes menores de edad o mayores de 60 años, y que padecieran de pobreza patrimonial, entre otros requisitos. Al dar lectura al punto de acuerdo, el secretario municipal Ramón Medina Legaria detalló que la aportación federal para cada una de las acciones será de 48.249 pesos, así como el municipio otorgará 22.269 pesos y los beneficiarios 3.711 pesos, haciendo un total de 74.230 pesos de inversión para cada vivienda. Finalmente, refirió que gracias a las gestiones de este gobierno municipal, Guajuapan se verá beneficiado con este programa del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, que otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial para que adquieran, construyan, amplíen y mejoren sus viviendas.